La Puebla tiene Una historia Hay de moritos y cristianos Que sucedió en un castillo Que de luna le llamamos Allí se vivió un romance Y que con sangre lo pagaron Una princesita mora Y un caballero cristiano En el morono Quería Hay de ningún cristiano a su lado Y la princesa lloraba Un llanto desconsolado Una noche de tormenta El cristiano fue a buscar A su querida princesa Allá por la madrugada Y la princesa lloraba Y la princesa lloraba Y la princesa lloraba Saludos cordiales queridos amigos Y sean bienvenidos a una nueva entrega Del podcast de Expo Flamenco Hemos escuchado este romance La Puebla tiene Toda una declaración de intenciones Con la guitarra de Antonio Carrión Y las palmas de Francisco El Pali Del cantador Diego Andrade Martagón Que responde al nombre artístico De Diego Clavel Y es que con esta entrega Nos queremos sumar A ese homenaje De la 52 edición De la reunión del cante Jondo De su localidad natal La Puebla de Casaya Donde se respira flamenco Por todos sus rincones Vamos a quedarnos Con un disco recopilatorio Y autobiográfico A mis hermanos Que el sello Carón te editó En 2014 Cuando el cantador Decidió hacer Una despedida De los escenarios El disco es una buena muestra De un cantador serio Un cantador comprometido Un cantador que ha mirado Siempre de cara A los tercios del cante Gracias a un gran compromiso Oficio y profesionalidad Toda una trayectoria impecable Y que demuestra ser un cantador Larguísimo en conocimiento En este doble compacto Aparecen muchísimos estilos Casi no deja uno De la baraja del flamenco Para comprender Y hacernos comprender Que el flamenco En su conjunto Es un arte rico Variado Y maravilloso Como por ejemplo Con la guitarra De Manuel Herrera El cante por Petenera Pendiente estoy por si vienes La justicia A preizarme Pendiente estoy por si vienes La justicia A preizarme Aunque yo no es sonar Mare mía De mi alma Aunque yo no es sonar Pero quieren encerrarme Pero quieren encerrarme Pendiente estoy por si vienes La justicia A preizarme Aunque me cueste la vida Siempre iré Siempre iré Por mi camino Yo no soy De aquellos hombres Yo no soy De aquellos hombres Que teme A su destino Aunque me cueste la vida Siempre iré Por mi camino Y que decir De una de las grandes especialidades De Diego Clavel Como ha sido El cante por Malagueña En este disco Recopilatorio A mis hermanos Precisamente Él hace una mención especial Por la inclusión De la malagueña Del Caribe Que él no pudo incluir En aquella antología De nada menos 47 variantes Distintas de malagueña Ahí es nada Aclara que fue Luis Soler El que le propuso El grabar Y el que le dio a conocer Esta malagueña Del Caribe Que grabó En este recopilatorio Con la guitarra De Antonio Carrión Este cante Del cantador El Caribe Se lo vamos a dedicar A nuestro amigo Y gran aficionado Luis Soler Guevara Que lleva Para su día Luchando Y descubriendo Las raíces Del flamenco En este recopilatorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero nada contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y déjame vivir tranquilo ¡Suscríbete al canal! Como por ejemplo en estos cantes de fuelle que demuestran toda la profundidad y ese compromiso del cantaor, liviana, serrana y cambio de María Borrico con la guitarra de Manolito Herrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Horas del día Y así no pensaría tanto Y en las dobles penas mías Penillas que me están matando Un corazón decía Nadie me quiere Y lloraba con pena De pena muere De pena muere, niña De pena muere Un corazón decía Nadie me quiere Desgracia y toque Desgracia Me siento solo Dolor Y el dolor que llevo adentro Fruto de mi soledad Que a mí me está carcomiendo Y me anula la voluntad Estos sí que son tormentos Los tormentos que tengo Me los puedo remediar Mi bien del rocío Solo consumirá Solo consumirá Solo consumirá Los tormentos que tengo Me los puedo remediar ¿Qué significa un pape? Pape Cuando vos ya no se quiere ¿Qué significa un pape? Ni el cura ni el señor juez Saberá Saber lo que les conviene Y a los que están de ahí yo Oh, de querer ¿Qué significa un pape? ¿Qué significa un pape? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.